¿Para qué me pones ahora la música del padrino? Ni que José Antonio Áviles fuese un mafioso Hombre, pues a lo mejor sí Pero bueno, quítame la música del padrino, hombre, quítamela ya Miente y miente y vuelve a mentir José Antonio Áviles, trolero él es Y es que yo no me creo absolutamente nada De este hombre Ha llegado el preciso momento en que todo lo que dice lo pongo en duda Vamos, que no me creo nada Sus lágrimas de cocodrilo ayer en Viva la Vida Para mí fueron un auténtico postureo Y es que no se arrepiente, no pide perdón Y ahora intenta justificarlo todo por el bullying que habría sufrido en el colegio Y es que este hombre necesita una cura de humildad Y no solamente una cura de humildad Necesita un buen susto Y que lo metan en un psiquiátrico Pero ya Dareol Rewin Ey, yo soy Dareol Esto es Dareol Rewin En Youtube Oye, eh, tú, y que te he pillado Que te he pillado y no te has suscrito todavía Venga, va, suscríbete Dale al botoncito rojo que está por aquí abajo Y activas la campana, venga, que te acabo de ver Que venga, dale, dale Vaya pedazo de fin de semana cargadito de noticias salseantes Vimos a Sofía Suescun hablando de suso, de que no se habían besado en el camerino O en la sala VIP o donde quisieran Pero el tema que a mí realmente me impactó Fue que José Antonio Avilés apareció en Viva la Vida Y prosiguió mintiendo Todavía sigue mintiendo Al menos es la sensación que a mí me da Que miente más que habla Y lo hemos dicho tantas veces, tantas veces Que parece que sea un vídeo repetido Pero no, cada vez son más mentiras Más fuertes Es una bola tan grande Que va a acabar arrasando con él Y con toda su familia Y muchos pensábamos que ayer su aparición en Viva la Vida Iba a ser como si José Antonio Avilés estuviese en un spa En un balneario Allí con el agua haciéndole burbujitas Allí haciéndose su masaje Para nada Para nada Vimos a una Emma Que lo puso de vuelta y media Y es que ya no se cree absolutamente nada de José Antonio Avilés No se lo cree Y creo que cada vez hay menos gente Que fueron compañeros suyos en Viva la Vida Que se estén creyendo a José Antonio Avilés Se pueden contar con los dedos de una mano Diego Barrabal Suso Y un poquito vemos por ahí a Isabel Rábal Y es que cada aparición que hace José Antonio Avilés en televisión Cada vez nos resulta más patética Ayer empezó a hablar de que si él había sufrido bullying en el colegio En el instituto y en el colegio Algo que ya habíamos dicho aquí Que era algo que O sea, que esa manera de actuar que él tenía Venía de muy lejos Seguramente habría sufrido Bullying en el colegio Esto lo dijimos aquí Lo dijimos en algún que otro vídeo Que os lo voy a dejar por aquí Para que veáis que aquí decimos todo lo que pensamos Y con el bullying intenta justificar absolutamente todo Lo más lamentable es que veo a un Diego Arrabal Que no lo entiendo Que no lo entiendo Que lo intenta justificar también Sí que es verdad que existe la presunción de inocencia Hasta que no se demuestre lo contrario José Antonio Avilés no ha cometido un delito Pero es que el gran problema Es que José Antonio Avilés sin quererlo Lo ha estado confirmando él solito Y eso que su abogado seguramente le habrá aconsejado que no hable de delitos Que lo único que tiene que hacer es hablar de que él está enfermo y punto Pero fueron tan graves las humillaciones que recibió José Antonio Avilés en el colegio y en el instituto Esto solamente lo sabe él Pero realmente esas humillaciones que recibiría Justifican todos los engaños Todas las mentiras Y presuntas estafas que ha estado realizando Hasta el día de hoy ¿Vosotros os creéis que se arrepiente? Cuando hasta hace cuatro días atrás Seguía mintiendo como un bellaco Y me siento orgulloso de analizar a las personas tal y como las analizo Esa es la verdad Porque que este hombre recibió bullying No había que ser muy, muy, muy psiquiatra ni psicólogo para saberlo Se ve, se ve desde lejos Que él ha sufrido algo en su juventud Ahora bien, lo que a mí me crea dudas Es si la familia realmente vio esto Que José Antonio sufría ese bullying en el instituto o en el colegio Sus padres no hicieron nada En el colegio la profesora, su tutora Nunca avisó de que José Antonio Avilés estaba sufriendo bullying Y me sorprende lo de los padres Me sorprende lo de los padres que no intentaran ayudarlo absolutamente en nada O a lo mejor a los padres ya les interesaba De que José Antonio Avilés Le hicieran aquello en su juventud Y a día de hoy se comporte tal y como se está comportando Es una pregunta dura, lo sé Pero después de ver la manera de actuar de José Antonio Ya cualquier cosa te puedes llegar a imaginar Cualquier cosa puede suceder Y ahora entiendo Ahora sí, ahora ponme la canción del padrino Porque ahora entiendo De que José Antonio Avilés actúe como actúa ¿Será que a lo mejor José Antonio Avilés Es la marioneta Y detrás de él alguien mueve los hilos? Ayer rompió a llorar en Viva la Vida Pero cuando rompió a llorar era lamentable Porque yo en ningún momento le vi lágrimas Sí que es verdad que le costaba hablar Pero yo he visto a gente que ha llorado Porque se siente mal Porque sabe que le va a venir un marrón encima De tres pares de narices Y no lloraba como José Antonio Avilés Que incluso nos empezó a hablar de su expareja Decía que no quería decir el nombre Pero bien que dijo que era su expareja Tan sencillo como buscarlo Dice, no No metáis a mi expareja en todo esto No quiero que la metáis Pero luego José Antonio Avilés Estás diciendo que es tu expareja Que hasta el mes de octubre estuvo contigo O sea, eres tú el que quieres todavía más mierda Eres tú el que le interesa todavía hacer más platos Ayer seguramente, o ayer a lo mejor no Porque se supone que trabajas todavía en Viva la Vida Aunque me sorprendió a Emma Hablando siempre en pasado No sé si os fijasteis Pero hablaba como que José Antonio Avilés Ya no trabajaba allí Sus antiguos compañeros Su antiguo trabajo No sé A lo mejor le han dado Carreta Pero me parecieron lágrimas de cocodrilo Y esa es la verdad Y esa es la verdad Intentan justificar todo por el bullying que había sufrido Diciendo que estaba intentando joder a la vida Porque la vida la había jodido a él Y ahí se equivoca Y ahí se equivoca ¿Por qué se equivoca? Porque primero Quien te jodió no fue la vida Te jodieron otras personas que te hicieron el bullying Punto número uno Y punto número dos Tú ahora estás jodiendo a personas Que no tienen nada que ver con tu pasado, José Antonio Y no me lo creo Y punto No me lo creo Porque no es capaz de coger y pedir perdón Sí, dice que está pagando las deudas ¿Pero por qué está pagando las deudas? Porque le está viendo las orejas al lobo Porque saben que se van a unir todos Y este tío puede acabar en el talego Lo dije el martes pasado en el directo ¿Alguien se cree? ¿Alguien piensa que José Antonio Si esto no hubiera salido a la luz Con el dinero que ha ganado de supervivientes ¿Hubiera intentado pagar las deudas? ¿Las hubiera pagado? Si esto no hubiera salido a la luz Eso no se lo cree nadie Ni el tato No se lo cree ni él Ahora bien Ahora sí que las está pagando Porque está viendo las orejas al lobo Y las está pagando Pero arrepentimiento de lo que ha hecho Yo no lo veo por ningún sitio De verdad, creedme No lo veo por ningún sitio Lo único que veo es un papel Porque le han dicho que actúe de esa manera Porque la que le viene encima Es gorda Es muy gorda Y necesita ayuda Necesita ir a un psiquiatra Un psicólogo le queda corto Necesita ir a un psiquiatra También es otra de las cosas Que hemos dicho aquí Y no es que yo me quiera apuntar medallas Pero un mentiroso compulsivo Va a seguir mintiendo Hasta que se cure Primero tiene que curarse Para luego dejar de mentir Y José Antonio Pues ¿Qué está haciendo? Está intentando Dice medias verdades por un lado Pero sigue metiendo trolas por el otro Y al final es por eso Porque sigue enfermo Sigue enfermo Intenta disimular todo lo que ha hecho Sí, le debo dinero a esta Le debo dinero a la otra Aquella de allí También le debo dinero Pero no reconoce realmente El daño que está haciendo Ni les está pidiendo perdón Les manda el dinero Les paga un poco más De lo que realmente debe Y ya está Eso no es arrepentimiento Eso no es estar curado Porque ayer Ayer Apareció también No solamente en Viva la Vida Ayer también Porque en Viva la Vida Estuvo allí pidiéndole perdón A todos sus compañeros Que aquello aparecía ya Pero también apareció En Supervivientes Con Ivana Con Ivana y Cardi Y vimos a un Jordi González También duro Yo creo que todo el mundo Le está empezando a dar palos No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Eso le puede llegar a ayudar Esa es la realidad Si vas a un sitio Y te pegan palos Vas a otro sitio Y te pegan palos Vas a otro sitio Y te pegan palos Va a llegar un momento En que En que Él mismo decida El no volver A aparecer en ningún sitio Pero Jordi González Ayer en Supervivientes En la gala Debate Le volvió a dar palos Sí Porque seguía mintiendo Y eso No le gusta a nadie O sea Estás metido en un follón De tres pares de narices Y sigues mintiendo Sigues mintiendo Cambia ya el chip Cámbialo Cámbialo Y di la verdad De una puñetera vez Ya que todo el mundo lo sabe Dilo Y se acabó José Antonio Desaparece de la televisión Y ayer Jordi González Intentó dejarlo En evidencia Diciéndole Que le explicara a Iván Icardi Que era lo que estaba sucediendo con él Y él dijo Que era un drogadicto de la mentira Es una frase que me gusta Un drogadicto de la mentira Pero no solamente de la mentira De la mentira Y de la estafa Y del engaño No solamente de la mentira Tú puedes mentir Puedes hacer una mentira Piadosa Pero lo que él ha hecho Es mentir Engañar Y estafar Y dijo Que estaba recibiendo ayuda Que por favor La gente dejase de hablar De todo el tema de Avilés Porque él estaba recibiendo ayuda En estos momentos De psicólogos Y psiquiatras Y Jordi González Lo desmintió Lo desmintió Porque una de las dudas Que yo tengo Que imagino que vosotros también Porque Nino Y Gilla Están en España Y José Antonio Sigue en Honduras Es por qué sigue allí En Honduras Eso a mí me extraña mucho No sé si es que Él todavía no ha querido Volver por todo el tema El mierdón Que se viene encima Y tiene miedo A pisar España Es una de las cosas Que a ti te voy a preguntar Para que me las respondas Aquí abajo en los comentarios Pero a lo que venía a deciros De Jordi González Que lo dejó en su sitio Pero quizás se pasó Porque qué necesidad hay De que él ahora Se humille delante de Ivana Él por qué Se lo tiene que contar a Ivana Ahora bien Él lo que necesita es ayuda Eso es el punto más claro Y la ayuda en Honduras No la está recibiendo Lo dijo ayer Jordi González Que sí que es verdad Que todos tienen psicólogos Cuando salen de allí Pero el psicólogo Es para una cuestión muy concreta No para ayudarle En sus temas personales Con lo que volvió Otra vez a mentir Así es José Antonio Avilés Así es Y así lo estamos explicando O al menos es como Nosotros lo entendemos Este hombre para curarse Para dejar de mentir Primero tiene que curarse Es el primer paso Que se tiene que dar Porque si no Va a seguir mintiendo Y mintiendo Y mintiendo A lo mejor no son mentiras Tan gordas Como las que dijo al principio Pero son mentiras De todas las maneras Quiero saber Qué opinas tú Si vistes José Antonio Avilés Tanto en Viva la Vida Como si lo vistes también En Supervivientes En la Gala Y quiero saber Qué opinas Es así de sencillo Me dejas por aquí abajo En el comentario Y lo vamos a debatir Entre todos Yo voy a intentar Responderos a todos ¿Vale? Pero también quiero Que haya aquello pues Una conversación entre todos A ver qué piensas tú Qué piensa el otro Qué piensa aquel El Pascual Y poca cosa más ¿Vale? Que os podéis suscribir Al canal Que es tan sencillo Como pinchando aquí Y que os voy a dejar La lista de reproducción De Supervivientes Que la tenéis aquí Porque esto Quieramos o no No hemos hablado de la Gala Pero hemos hablado De Supervivientes Y que Un besito muy grande a todos Que se os quiere un montón Que esta patata me peta Y que nos vemos mañana En otro vídeo ¡Chao!